¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo otro moño. Este es un moño boutique, un moño temático de TikTok y esta es una alternativa para aquellas mamás, emprendedoras que quieren hacer un moño de TikTok o para su hija que se les está pide y pide como la mía y no tienen listón estampado de TikTok. Pero sí tienen listón grueso, ancho o puede servir para cualquier medida. El chiste es darles una idea de cómo hacer el logo. Bueno, comenzamos con un listón. Este mide 90 centímetros y de ancho mide 7.5 centímetros. Voy a hacer un moño boutique con la técnica más fácil, la técnica del 8. No me quiero complicar ahorita con la de mano alzada, que me gusta mucho, pero es mejor esta técnica creo para salir de apuros. Quemo las puntas, ubico la mitad de mi moño, bueno de mi listón perdón, ubico la mitad, quemo tantito para que la mitad quede bien, bien marcada, delimitada y empiezo a hacer mi moño. La técnica del 8 es así, agarramos un extremo y llevamos, aquí está la mitad, llevamos hasta acá y lo que yo hago es poner un puntito de silicón aquí para que me ayude a sostener, ahí está, un puntito. Agarramos la otra mitad, digo el otro extremo y llevamos al centro exactamente aquí, aquí hacemos un cuadrito y lo mismo. Reforzamos con un puntito. Un puntito pequeño porque el silicón tiende a ponerse duro y después en los pliegues nos cuesta. Vean cómo quedó. Es un 8, ¿no? Bueno, lo tomamos y hacemos esto. Ponemos nuestras manos en el medio y jalamos una oreja y sentimos, sentimos la mitad, tensamos hasta que sintamos la mitad, una vez sentida la mitad llevamos hacia el centro. Ok, volteamos del otro extremo, agarramos, sentimos la mitad y donde lo sintamos llevamos al centro y así nos queda. Este no es el frente, esta es la parte de atrás. Volteamos y este sí es el frente. Vemos y observamos si nos queda derecho, si se ve todo derecho, creo que sí y agarramos nuestras manos como una pinza y empezamos a hacer los dobleces. Pasemos con decisión, sin que les tiembren las manos porque luego se nos desbaratan. 1, 2, 3 y sujetamos. Volteamos acá, vemos más o menos si estamos correctos. Agarramos el hilo y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Tensiono, doy otras cuantas vueltas y jalo. Y ya suelto. Ahora el trabajo es acomodar nosotros las orejitas. Mucho tiene que ver que nosotros los acomodemos. A veces lo dejamos así tal cual y no agarra la forma. Entonces no acomodamos. Ocupé 90 centímetros porque no quiero que me quede tan grande pero podemos agarrar hasta 110 o un metro para que quede más grande. Yo lo quiero así, no lo quiero tan grande. Lo quiero grande sí porque si es un tamaño pues sí como de 16 por 16. si es un moño grande pero no tan tan grande, si es un buen tamaño. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, yo aquí le voy a dar el terminado y ahorita vamos con el logo de TikTok. Voy a ponerle la pinza. esta parte de acá. Presionamos. Bien, 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 bien. Y agarramos un pedacito de cinta. Aquí está mi pedacito de cinta. Otra vez. Pasamos, presionamos, damos vuelta. Vamos a cortar aquí este exceso de hilo. Damos vuelta. Ponemos otro punto. Seguimos dando vuelta. Y rematamos acá. Ahí está. Ahí tenemos el moño. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo no tengo moño estampado de TikTok pero sí busqué el logo en internet. Busqué el logo en internet e imprimí esta hoja de dos tamaños pero el último me convenció más ese tamaño. Imprimí el logo en un tamaño de 7 centímetros y solo recorté la parte negra. Con esta parte negra fue mi patrón para calcar tres veces esta figura en diferentes colores. Lo calqué en negro, lo calqué en rosa y lo calqué en azul. Yo aquí ocupé foamy diamantado. Vean qué bonito brilla, qué bonito está. Ustedes pueden ocupar el foamy también. En este caso yo solo tenía negro y entonces no tenía ni rosa ni azul. Entonces tuve que ocupar pedacitos de vinil que tengo de otros moños que ya me sobró y lo hice el rosa y el azul. Pero ustedes pueden ocupar perfectamente foamy rosa y foamy azul. No hay ningún problema. El chiste es que se calque el logo de TikTok. Ahora, lo único que hice o lo único que voy a hacer, porque no he hecho uno antes, en la primera vez, es sobreponer los logos de manera que dé la ilusión de cómo está el logo de TikTok, que parece que tiene unas sombras, ¿no? O que la nota se está moviendo. Entonces yo hace rato al hacer pruebas me di cuenta que el negro tapaba casi todo. Entonces esta parte, la que veía hasta arriba, sí la adelgacé un poco. Fui adelgazando los bordes. Aquí lo hice más delgado, más delgado, más delgado, para que no cubriera todo. Aquí yo intenté emparejarlo como el logo de TikTok y la verdad no me coincidían muy bien las sombras. Entonces básicamente solo voy a poner como a mí me guste y como se vea bonito. Y creo que ya con este relieve y con estos colores se va a ver perfecto. Entonces, bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser pegarlos uno sobre otro. Voy a poner este aquí. Creo que aquí me parece buen lugar. Voy a ponerle un puntito aquí. Vamos a ver. Ok. Vamos a ponerle otros puntitos aquí. No mucho para que no se, todo se chorre de silicón. Voy a ir poniendo puntitos. Esto también lo puede hacer con silicón frío, solo que tendrían que poner algo encima para que pegue y seque, porque la verdad el vinil sí es un poco complicado a veces para pegar. Sí se despega, entonces yo con este silicón no he tenido ningún problema. Es silicón extra fuerte amarillo. Y bueno, ahí está mi primera parte. Ahora vamos a pegar la parte de enfrente. Yo he visto logos que tiene blanco esta parte, pero a mí me gustó en negro. Y aparte tenía yo foamy negro y creo que le da mucha vista y se ve elegante y bonito. Entonces, creo que lo voy a pegar así, que se vea el rosa, que se vea el azul, que se vea el negro. Voy a poner un puntito aquí, nada más para asegurarme el lugar. Creo que aquí está bien. Voy a ponerle otro punto acá. Y pues a ver, vamos a volver a acomodarlo. Voy a ponerle otro punto de una vez acá para que no se me mueva. Y voy a rematar con esta parte de acá, la panchita. Así. Vamos a quitar todas estas telarañitas, que luego el foamy, digo el foamy, el silicón nos deja. Hay como batallo, pero la verdad también el silicón es un pegamento que pega instantáneo. Y sí trabajo mucho con él. Vean. Así o no queda bonito. Entonces, ya nada más lo que voy a hacer es pegarlo. Vamos a pegarlo... Así. Vamos a ver qué tal queda. Voy a ponerle un puntito de este lado. Primero, primero, vamos a ir por partes, que queda aquí, aquí. Y voy a darle forma. Voy a pegar quizá un punto acá. Un punto acá. Aquí, en esta orejita. Y quizá... Un puntito acá. Acá vamos a poner el otro puntito. Para que no pierda la forma. Y miren, ya nos quedó nuestro moño de Tik Tok. Ahorita que está en mucha tendencia, sin listón decorado, haciendo el centro nosotros mismos. Yo lo hice rosa porque mi hija está enamorada del rosa. Pero me imagino que debe quedar muy bonito en negro. Este, en un azul eléctrico. Y bueno, ni se diga si consiguen el listón. Si consiguen el listón estampado, pues, hacen este centro muy bonito. Muy rápido, muy fácil. Y va a ser la sensación. Vean. Bueno, aquí les dejo este moño. Espero que les sea útil, que lo hagan. Y bueno, si lo hacen, me pueden regalar una fotito. Les dejo en la caja de descripción mi Instagram. Me etiquetan. Para que yo pueda ver sus creaciones. Y así podamos seguir creciendo en esta comunidad. Bueno, nos vemos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!